Y lo mismo Teresa, Mateo, gracias Jorge Trazante, gracias Daniel Figane por haberse prestado no solo a reeditar este libro, que ya tiene más de una década, haber sido publicado originalmente por la editorial Bando Oriental, nuestros amigos, colegas de Bando Oriental, y en este caso lo pasamos al formato pequeño de la colección Disco, dirigida por Gustavo Verdecio. Para quienes no están al tanto de este Mateo y Trazante, para esta ocasión incluimos no solo las fotografías de Enrique Aval, sino que además hay unos dibujos inéditos de Eduardo Mateo, que bueno, quienes puedan ojear el libro van a acceder a ellos. Que lo disfruten, tenemos media hora, 35, el tiempo que ustedes quieran, pásenla bien, disfruten. Bueno, ¿qué te pasó, Negrito? A ver, ahora vamos a probar, Negrito. Bueno, gracias por haber venido, que estamos en plena prendera ahí. ¿Cuándo? Ah, Eva, que es una hora media complicada esta, y además la pandemia y todo lo demás. Les agradecemos mucho. Lo primero que me quiero acordar, primero que voy a decir que está, que Wilson Negreira que está acá, que está bueno, que te acuerdas como sabés, yo me conecté y me hice amigo de mi ídolo, Jorge Trazante, de varios. Colega, percusión. Efectivamente, y gracias a Wilson Negreira, la verdad, integrante de Nickel, los terapeutas, Wilson fue quien me pasó el primer mail del Negro. Estaba en Francia, porque yo fui y le dije, Wilson, yo sé que Wilson tenía muchos amigos músicos, yo creo que iba a ser un libro del disco, porque me parecía que era un disco, me parece, que es un disco espectacular, ¿no? Es un disco espectacular. Va a cumplir 50 años en cualquier momento. Estamos en los 44. Es increíble. Y vamos camino, vamos camino. Medio siglo, a los miércoles. Se le está por el 24 ahí adelantado. ¿Qué le apareció, no? Si estaría adelantado esta gente, ¿no? Bueno, la cuestión es que Wilson está bueno también, porque Wilson estaba acompañando a Eduardo con los terapeutas, cuando lo encuentra, lamentablemente, el último periodo de su enfermedad, ¿no? Él no sabía que tenía cáncer, y estaba ensayando con... Así que fíjense en ustedes, ¿no? Que estén estos dos percusionistas... Con Eduardo. Con Eduardo, ¿no? De los últimos que lo vio Wilson, y tocó con él en los ensayos, y estaban preparando un toque que iban a hacer cuando muere Eduardo. Y, por supuesto, Jorge, que ha sido un hermano de Eduardo, ¿no? Como se lo ha escrito el propio Eduardo Mateo a Jorge cuando estaba en Europa y lo extrañaba, ¿no? Que todo el mundo conoce esa carta. Me gustaría, porque este año es muy importante, y ya dejo a Jorge que tiene que hablar, me quiero acordar también de Pablito Stramin. Nosotros hicimos este libro con Banda Oriental, gracias a Pablito Stramin, que como era él, gran amigo, pero siempre muy respetuoso, me jodané con esa voz que tenía, ¿no? Me llamó, y me decía, si vos no te ofendés, y me decía, si vos no te ofendés, yo voy a hablar con la gente de Banda Oriental, porque me gustaría que se editara este libro, la edición original. Bueno, gracias a Pablo Stramin, que habló efectivamente con la gente de Banda Oriental, se puede hacer esa edición, que no se consigue mucho, y que se reedita en este nuevo formato, totalmente distinto, aquello era una cosa lujosa, que estaba bien, de alguna manera también, que se hiciera, ¿no? Por una cuestión de estándar de calidad, con una composición de Fidel Estrago, que fue magnífica, las fotografías desde aquí, que eran geniales, y obtuvo como un mensatinado, genial, la verdad que fue genial. Pero este librito, es un gran librito, lo que yo le decía a Martín, y a Gustavo Verdez, yo también que le tenemos que agradecer, lo que escribió en el prólogo, fue muy generoso, muy generoso conmigo, y justo con Eduardo y con Jorge. Lo cierto es que, es un libro totalmente distinto, y es como más, al ser más chiquitito, es como más íntimo, como más personal, y se sumaron, bueno, anexos como los dibujos, que también tenemos que agradecerle a Will, que estuvo observando, que Will tiene una memoria increíble, un tebe para nosotros, y se acuerda de todo, y le estuvimos mostrándolo a él, a Hugo Hassa también, lo junté a Jorge con Hugo Hassa, que también, ¿no? Dos percusionistas, Hugo Hassa, que cuidó mucho de Mateo, en el año muy difícil. Eduardo, y vos se lo agradeciste, yo soy testigo de ese momento, increíble, te decía que en una foto, no la fui a ver ni nada, porque me van a matar los dos, pero la verdad que fui un protagonista de lujo, de la charla de los dos tipos, que otra cosa que confirmé ahí, siempre se dice que en Uruguay, hay tres millones de técnicos, yo creo que además de tres millones de técnicos, hay tres millones de percusionistas, yo creo que todos, supuestamente no nos movemos, pero siempre tocamos, queremos tocar, y somos la mayoría un desastre, salvando estas excepcionalidades, que tenemos acá. Bueno, yo lo único que quiero decir es esto, que estoy muy contento una vez más, de que el libro esté en la calle, que esté en esta edición, me gustaría aclarar algunas notas que salieron, que están firmadas, en algunos suplementos, con detalles totalmente erróneos, que hay que corregirlos a favor de la historia, que no fueron corregidos, porque esta nota tiene un tiempo, es de Débora Tweeting, a propósito de los años desapareciendo, que van a ser, que ya no está con nosotros Eduardo, y dice tres cosas que yo quiero, por ejemplo, la primera que se consigue, simplemente metiéndote en Wikipedia, materia de trasante de 1979, no, materia de trasante de 1976, es increíble que una profesional, yo no la conozco personalmente, no tengo nada contra ella, lo que quiero es que la información sigue correcta, como hago normalmente en mi trabajo, en cualquier área, todos somos humanos, nos podemos equivocar, pero bueno, me parece increíble hacer una crónica, a propósito, de los años redondos, de nacimiento y de muerte, de Eduardo Mateo, y ubicar este disco, Mateo de trasante de 1979, que además está metido en un párrafo, donde se habla que fue hecho, en medio de sucesivos altibajos, de clives, de tensiones, que es cierto que, no, que es cierto que a posteriori pasó eso, en realidad tendría que leer el libro, Mateo de trasante, el libro de Mateo de trasante, porque Jorge, no vamos a repetirlo, no vamos a repetirlo, la condición en la que estaba Eduardo, que eso es fundamental, y no te molesto más, Eduardo, Jorge, porque aclarar esto, siete años que es negro en eso, como se acuerda bien, el primer disco solista de Rada, Rada Dese, se te toca realmente, las percusiones de negro, hay que saludar a Rubén, hay que saludar a Rubén, claro, un fe, no hay que llamar, pero tenemos que cambiar el teléfono, yo hace tiempo que no hablo con él, así que, bueno, y nombran a Coriúna Aronian, que fue un respetado, teórico, musical, musicólogo, efectivamente, pero que no, no, no le dio para adelante, de hecho, hay una cita textual, en el libro, donde él, en los años 90, todavía seguía sin comprender, el canto de Mateo, el Mateo de trasante, y hay que decirlo, entonces, uno lee la crónica, y dice, ah, mirá vos, izquierda, entonces, los botijas nuevos, y dice, Coriúna Aronian, no le daba para adelante, no, no, no le daba para adelante, y se equivocó, lamentablemente, todos somos humanos, y nos podemos equivocar, yo no lo estoy diciendo, yo no tuve la suerte, de ser Coriúna Aronian, ni vivir lo que fue él, ni ser la figura que fue él, pero evidentemente, tuvo un fallo, y fue ese, ¿no? este, nada, simplemente lo que ella, y otra cosa, que no es menor, es que también, Deborah Queen, y le escribe aquí, en la diaria, de que Mateo, fue pionero, en el beat, y en el uso de, la lonja, dice ella, y dice, precursor de Carlos Santana, está admitido, que fue, más o menos, paralelamente, ¿verdad? no podemos decir, ni que Mateo, le haya ganado a Santana, ni Santana, le haya ganado a Mateo, que fue un trabajo simultáneo, exacto, exacto, era una influencia mundial, que se denotaba, pero decir, empezá, empezá a preguntarle a la gente, por qué estaba bien, Eduardo Mateo, cuando hicieron este, para mí, el mejor disco, de la historia, uruguaya, y el mejor disco, Mateo, en lo personal, para mí, es una gran emoción, comentar siempre, acerca de este disco, lo importante, creo que es el disco, en el cual, a Eduardo Mateo, le damos, todas las condiciones, para que hiciera, un trabajo, tan bello, como el que hizo, yo tuve la suerte, de participar en él, un amigo del alma, Eduardo, pero realmente, creo que es, si no me equivoco, de los pocos discos, que Eduardo Mateo, pudo realizar, con todas las condiciones, que un gran artista, nacional, se me hizo, empecemos, estuvimos trabajando, cerca de un año, en mi casa, acá estamos, en el barrio, Cordón, a cuatro cuadras de aquí, ensayábamos, con Eduardo Mateo, constituyente, y magallanes, donde yo nací, ahí todas las tardes, vino Mateo, durante un año, y preparamos, este material, este material, no fue improvisado, en absoluto, luego yo, convencí a Quique Aval, porque en esa época, luego de Mateo, solo piense el AME, como fue un disco, muy acidentado, Eduardo, de Buenos Aires, se fue, exactamente, las condiciones, no estaban dadas, como para que alguien, lo quisiera, producir, un material nuevo, de Mateo, convencí a Quique Aval, vino a casa, escuchó un ensayo, y nos dio, y nos dio carta blanca, para entrar, el sombro, que dispusimos, más de 100 horas, de grabación, tenía 8 canales, que inaugurabas ya, bueno, el 8 canales, lo inauguré, en forma, casi individual, primero, yo había hecho, un disco de percusión, que fue también, un preámbulo, para que hiciéramos, el disco con Eduardo, en verdad, a mí no me interesaba, hacer un disco de percusión, durante un periodo, de Quique, fue una cosa, que sirvió, para que pudiéramos, negociar, el disco de Hugo, con Eduardo, y lo importante, de eso, es que inauguramos, las 8 pistas, pero nosotros, teníamos, todo el trabajo, preparado, con Eduardo, de A a Z, no hubo, ninguna improvisación, no hubo nada, que pudo cambiar, la tranquilidad, de la grabación, Eduardo, estuvo, todo el confort necesario, que un músico merece, y el respeto, de tener el estudio, el trabajo magnífico, que hizo José Luis Busetti, ingeniero de sonido, tremendo pianista, que vive en Suiza, gran músico, y amigo, con el cual volvimos, a hablar durante años, de lo que pasó, fue estupendo, de la manera, que vivimos, el trabajo de ese disco, no hubo ningún accidente, por eso digo, creo que fue, de las pocas producciones, que se le hizo a Eduardo, como me decía, con la calidad, de grabación, hoy uno escucha el disco, y queda perfectamente, ayornado, porque no se puede, uno lo ha escuchado, y es perfecto, ocho pistas utilizamos, de las cuales, no teníamos ni idea, qué íbamos a hacer, porque nosotros ensayábamos, nunca grabamos un ensayo, no hubo un grabador, lo que hacíamos, era tocar en vivo, con la posibilidad, que teníamos, una guitarra, percusión y voz, y así fuimos al estudio, luego, las ocho pistas, nos sirvieron, para hacer algunos, de percusiones extras, de otra guitarra, bajo, que grabó Eduardo, para mí, este material, es realmente, un trabajo magnífico, donde Mateo, pudo expresar, toda, toda, su gran variedad, riqueza musical, que tenía, y bueno, es, es algo, es algo, hay una cosa interesante, que está contenida en el libro, que confirma plenamente, lo que está diciendo Jorge, en cuanto al estado, de Eduardo, Eduardo tuvo la suerte, la suerte no, la justicia, de recibir un dinero importante, para la época, en dólares, a partir de, la canción, y hoy te vi, que Raúl de la Torre, que era un cineasta peruano, la quería, para una película, que protagonizaba, Graciela Borges, y la vuelta de la vida, así sola, y la vuelta de la vida, porque en realidad, había escuchado, creo que la rosca, era así, Horacio Molina, otra revista argentino, que era muy amigo de Eduardo, y que promovía su música, se lo enseñó a la botija, que era comediante, de Juana Molina, y Juana Molina, era amiga, de mi papá, y Juana Molina, era amiga de Sandra Mianovic, porque Molina, estaba casada, con Chunchuna Villafán, y acá nos pasamos, la revista de corazón, era modelo, pero esa es toda la historia, le escuchan, a Sandra Mianovic, el tema, y hoy te vi, que se lo había enseñado, por esta vuelta, que les doy, y ahí dice, este es el tema, que quiero, dice Graciela Borges, que había ido, a la casa de Chunchuna, este tema me encanta, quien lo hace, entonces le tocaron la puerta, me lo contó el negro, de la pensión de Vázquez, Martín Estruebo, ahora, y Durán, ¿no? 10.36, 10.36, o algo así, sí, exacto, y salió Eduardo, imagínense ustedes, Eduardo Mantén, un tipo incomprendido, un genio, y bueno, realmente, yo creo que su autoestima, se elevó al lugar, donde tenía que, ¿no? O sea, le botaron la puerta, le dieron una buena guita, en dólares, que él se encargó, de repartir entre todos sus amigos, luego se compró la campera de cuero, esa que me parece estar, mi hache en la foto, la verdad que, yo digo que es una de las mejores, tapas del roco uruguayo, sin hacer nada, ¿no? Porque si uno yodó, digo, sin hacer nada, hay que sacar la foto, y todo, la rama, siento yodó, hasta que la rama baja, la vieja, así, y conquiste que es una foto, una foto para el estudio, pero los dos tipos, ¿no? Pero digo, el volo estaba con esa situación, que en Uruguay no le pasó, no le pasó ni antes, ni después, lamentablemente, nunca, que le volvieran a la puerta, le daban, vos, eso lo maté, bolsita interior, te voy a dar tantos dólares, porque la voy a usar esta canción, que el tipo, seguramente va a hacer un masaje, para él, en medio de toda la desidia, siempre de Uruguayo, no reconocer, quien es quien, nunca le daban bolas, todo mal, una versión divina, una versión divina, y el tipo, se sintió bien, y ahí estaba, ¿no? El mejor, la mejor versión de Eduardo Mateo es esta, a mi gusto. Claro, y aparte, todo eso ayudó mucho, a la creación del disco, porque, realmente, Eduardo tuvo una capacidad, fantástica, para trabajar, y la tenía, lo que demostró, que podemos tener todos altibajos, se habló mucho, de la faceta esa, de Eduardo, para nada, en el transcurso, de toda esta creación, de este material, hubo, ningún problema, de ese libro, al contrario, mirá lo que estamos recordando, que esto de Argentina, Horacio, yo grabé en Francia, tres temas de Mateo, con Horacio Molina, grabamos, tres temas, hicimos versiones, también en francés, y Horacio fue una persona, que, adoraba, y creo que hace algunos, algunos, algunos coros, creo que, dicen, porque hay algún registro, que no se lo ubican a Eduardo, y creen que grabó Horacio Molina, esa cosa, ahí va, ahí hace el coro, yo creo, eso se dice, sí, eso se dice, sí, tenemos a Wilson, no, no, a Wilson, tiene que venir, siempre, hay que ver también, es el contexto histórico, porque el año 76, estaba febrero, el año 76, es horrible, estábamos en plena dictadura, y en esta, en esta fecha, estábamos, haciendo el disco, en julio, porque el disco se termina en septiembre, y está en el libro, la ficha técnica, en el cual, se, está la fecha que se termina, José Luis Lucetti, de, de armar todo, la mezcla, de este trabajo, que es el 20 de septiembre, coincide que es la fecha de, de nacimiento de mi señora, es una cosa increíble, que se dan muchas pautas, con Eduardo Mateo, un día después del cumpleaños de él, exactamente, un día después del cumpleaños de Mateo, y bueno, una cosa, con ese signo, te llevas bien, de más, de más, de más, estamos bien, estamos bien, este, es un disco, increíble, ¿no? y, y es muy uruguayo, ¿no? este, tiene cosas, nosotros conversamos con Martí, con los muchachos de la editorial, que han hecho, la verdad, un esfuerzo brillante, todo lo que han hecho brillante, a propósito de lo contratado, porque yo les decía, que eran genios uruguayos, que a mí me gustaba decirlo eso, porque, porque los uruguayos, tenemos particularidades, que, que solo los uruguayos, digamos, eran todos los mismos, de cada nación, efectivamente, tenemos particularidades, que, que son únicas, y acá, quedan, quedan, súper claras, ¿no? la uruguayés, tanto de Jorge, como de Eduardo, que se ve en los textos, en la música, este, todo, y en los textos, lo siempre dije, ¿no? Mateo, es uno de los tipos, más avanzados, en el uso del lenguaje, no solo de la música, ni estamos hablando, en el uso del lenguaje, o sea, el tipo que, ya escribía en los 70, esta Che, decime, que canción, en los 70, además de Eduardo Mateo, podía, tener la expresión Che, ¿no? O sea, una cosa que solo Eduardo Mateo, podía, en los 70, ya estaba hablando de Che, ¿no? y muchas cosas más, pero quiero decir, después de luego, un gran músico, un gran cantante, un gran compositor, la influencia de, de la música, la idea de Joel Gilberto, pero también la influencia, de, de la música, de Shakar, claro, y de Shakar, y todo ese movimiento, Bueno, hay que decir, que para la época, fue un disco, que no fue comprendido, en absoluto, sí, no, eh, los conciertos, presentación, que hicimos en la época, en la calle 21 de septiembre, lo que era, el antiguo, el clarabón, She, 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 la clarabón, de Alredo, de Alredo, en She, and Company, hicimos la presentación, de este material, lamentablemente, para la época, y también, el momento sociopolítico, que estábamos viviendo, una dictadura tremenda, en Uruguay, no ayudó, para que este material, tuviera la dimisión necesaria, de verdad, pero por suerte, regaló el disco, Otras generaciones, de músicos pobres, recuperaron, la imagen de Mateo, y la han valorado, al día de hoy, como merece Eduardo, eso es muy importante, porque, la calidad, de las letras, la forma, de armonizar, de Eduardo, era realmente, algo muy particular, de este, único, y claro, y llevó mucho tiempo, que, que, en Uruguay, pudiéramos, comprender, la música, de Eduardo Mateo, de todas maneras, creo que, es un material, que sirvió, para encontrar, mucho, lo que es, la cultura uruguaya, Mateo, es un, un gurú, en el buen sentido, marca un camino, ya lo había marcado, con el quinto conjunto, con Rara, con Uruguayo, con Luis Sosa, tremendos músicos, ya Mateo, fue el que, arrimó el candombe, a la música nacional, Chichito Cabral, y funcionó, lo viste, con un abrazo, exactamente, y fue el que, empezó a cantar en español, bueno, que eso, que siempre, el tema de la falta, de compromiso, lo que es, cantaba en español, porque, ellos hacían los malditos, no tenían de nadie, pero, ahí, cortaron, y dieron el paso, vaya, ¿no?, del coraje, de decir, no, vamos a cantar en español, vamos a cantar en español, era cosa mala, sí, y Mateo, es un pionero, en todo ese trabajo, y bueno, no adelantado, no adelantado, no adelantado, un tipo adelantado al tiempo, ¿no?, demasiado moderno, y, 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 está bien, que funcione más popularmente, Mateo, solo bien se lame, porque el toco, puede decir acá, este exceso percusionista, es un ritmo fácil, es genial, las canciones que abandonó, lamentablemente, y que Carlos Pires, cantó, para mi gusto, con mucha maestría, y también con cierta amnistía, a la hora, estoy, soy un atrevido, yo no soy Carlos Pires, pero digo, ese de nosotros dos, por ejemplo, lo vas a arrancar mal, y después, lo podrías haber quitado, sinceramente, a mí me lo preguntás, y yo te digo, eso lo puso Carlos Pires, eso no hay, o sea, Mateo no decidió que arrancaba mal, y después enganchaba el tema, no, no, Mateo no decidió nada, porque Mateo se fue, se fue al estudio, y se, y se arro la puerta, listo, se vino para acá, de Buenos Aires, de la planta, quedaron las cintas, la agarró Carlos, pero, genial lo que hizo Carlos, hizo todo, armó los temas, tenía necesidad, de arrancar dos veces, un tema, a mí me parece, y me parece que hacerle eso, a Mateo, me parece una cosa horrible, aunque, mi gran negociación, hacia Carlos Pires, de ese trabajo, pero digo, esto es más liso, digo, es más pop, está bien, vamos a mostrar un poco, porque acá, ellos inventaron toda una serie, otra cosa que decir, o sea, y están los toques, o sea, todos los toques son inventados por ellos, o sea, esos toques no existen, inventaron ellos, cada tema tiene un toque distinto, de manera que en su momento, Eduardo inventó el toco, ellos después, hicieron todos esos ritmos, que para todos nosotros, el toco sirvió, como para, empezar a caminar, en una búsqueda musical, que no teníamos, que no estábamos preparados, Eduardo abre una puerta, y muestra el camino, que es importantísimo, para mí como percusionista, haber trabajado con Rodal, es una cosa muy, muy importante, además que más que a tocar, vos siempre decías, que te enseñó a no tocar, decías vos siempre, ¿no? Tremendo aire, aire, silencio, el espacio, tremendo percusionista, tremendo percusionista, y terminando, haremos una pequeña, demostración, de cosas que hacíamos, con Mateo, porque, realmente vale la pena, a partir de ahí, Wilson, todos los percusionistas, en cierta forma, nos prendimos, a ese camino, que, empezó Eduardo, y es una cosa muy linda, que hoy queda, muchos percusionistas, encontraron una aleta, como, para explotarlo, y bueno, no sé, que alguna pregunta, si quiere, alguien tiene alguna pregunta, si no, empezamos a escuchar, al hombre que nos muestra, algunos ritmos, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien, ¿cómo andamos Martín? ¿dónde está Martín? ¿estamos bien con el tiempo? ¿estamos bien? ¿para el Instagram, que estás siguiendo esto? ¿te mostró a la noche, negro? ¿te mostró a la noche? Como antes. Una hermanita, una hermana de este barrio, Marta, nosotros, yo nací acá, acá, a cuatro cuadras, y yo llegué con cuatro años, y vos llegaste con cuatro años, y bueno, vamos a hacer un toquecito, para mostrar algo de Martín. Claro, claro, porque el toco, ahora se lo va a mostrar, el negrito, es bastante sencillo, entonces, es como una cosa pop, que siempre funciona, ¿no? vamos a hacer el toco, ¿no? ¿y está ahí, damos? ¡Vamos! Se hace una palita La tierra ahí Esa es la base que hay que meter Por ahí van a pasar Mateo Te veo Mateo Mateo Te quiero Mateo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Fíjate que cuando el musgo del verde... Increíble, ¿no? Una belleza, una belleza recordar a Eduardo Mateo. Y pensar que este era nuestro barrio donde nos pasábamos muchas horas caminando, tocando, hablando de música, comiendo... Hay una cosa que me acordaba, la única persona que escuchó todos los ensayos fue tu barrio. Porque ensayábamos de tarde, y es ahí que hay un tema que rompe la quietud. Canción para vos, para vos, para vos te lo dices. Es un laburo polirímico y fanales. Claro. Cuando Mateo llegaba yo estaba tocando los tambores, y en casa había un corredor constituyente acá. Entonces, él escuchaba que sonaban los tambores, y era la hora de la siesta. Y siempre estuvimos ensayando con el viejo al lado. Y el viejo fue un gran amigo de Mateo. Cuando yo me voy para Europa, Mateo durante años venía a visitar a mi padre. Conversaban, comieron juntos... Conviene decirte que tu papá, don Valentín Trasante, un gran murguero... 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 Sí, sí. De siempre. De toda la vida. Claro. Un gran murguista, ¿no? Fundador de Asaltantes Compatientes... Ay, va. Hay que decir las cosas... De los curtidores de hongo, los curtidores de Diablo, mi padre, el electrista y director de coro de Murga. Yo me crié... Te quiero decir que además Jorge... Perdón, Jorge, pero... Jorge, por ejemplo, en los primeros discos de Jaime, para cantar el sueño, toda esa murga que ustedes escuchan, es Jorge solo. Claro. Tocando todo. Y ahí cita... Y en aquello también... Sí. Ahí hablamos... Hay una cita de don Valentín Trasante. Hablamos del mar de fondo, mar de fondo... El tablón del mar de fondo. El mar de fondo y central, los dos cuadros nuestros del barrio Palermo. Y... Y era el tablón del mar de fondo, donde muchos años el viejo con la murga venía. Y ahí hacemos un... 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 Un niño al viejo... Eh... Con un presentador... De aquella época de tablados... Que había... Eh... Bueno, para mí fue muy importante, porque yo con mi viejo... Es... Es el maestro... El que me guía para todo lo que es la murga y el candombe. Y luego fue también... Un oído más... En la construcción de este disco. Con Eduardo Mateo, pues ya te digo, vuelvo a decirlo... Es la única persona... Que presenció todos los ensayos. Hicimos... Para... La... La elaboración... De este disco que... Que... Que nos llevó casi un año de ensayos. No es poca cosa, ¿no? No, no... Fue terrible trabajo... Este... Y se nota... Después en lo que fue... En esas cien horas de estudio... Súper bien aprovechada, ¿no? Los detalles que tiene el disco... Son... Son increíbles. Vimos lo mismo... En todos los canales... Prácticamente lo usó todo para... Y hoy te vi con la guitarra... Metió todo... No sé... Una mezcla ahí de guitarra. Una versión... Que además ese día... Vos contás en el libro que estaba... Él la cantó... Bueno, él se estaba llamando mucho por la emoción. Muy triste. Él estaba triste. Sí, sí, sí. En verdad era un tema que no estaba... No estaba para el disco. No estaba para el disco. No estaba dentro del disco. No estaba dentro del disco. Cuando sale la propuesta... De la película... De Graciela Borges... Claro. De Graciela Borges... Lo incluimos en el disco... Pero... El día que graba Mateo esa versión... Un día que estaba muy triste... Y por lo general íbamos juntos al estudio... Y grabó un poco... Que violas... Y es... El... El clima de esa canción... Que es una vejeza... Que... Y además qué suerte... Porque en realidad por él no estaba grabado... Estaba grabado por Dian de Noir... Que se lo había hecho a Dian de Noir... Y a nadie... Y a nadie... Y bueno, les digo... Lo ha cantado Sandra Miano... O sea... Bueno... La verdad que... Finalmente... De afuera... Se metió en el disco... Y por suerte quedó cantado por el propio autor... ¿No? Claro... Ahí... Esa versión... Hermosa de Eduardo Mateo... Por lo menos quedó... Documentada... Sí... Es de Carradora... Es hermosa y de Carradora... Esa y un canto para mamá... Un canto para mamá... Un canto para mamá... Un canto para mamá... Sí... Más mentira está tan lindo... Yo quisiera... Lo que canta ahí... Y... Claro... Fue con él... No... Fue tremendo... Viste... Bueno... Yo era muy joven... Cuando grabé con Eduardo... Cuando empecé a trabajar... Y vos tenías 10 años menos que... 13 años... Tienes razón... Porque de 40 vos sos 53... 53... 40... Y Eduardo... Para mí fue un hermano mayor... Un... Esa época... Esa época... De toda la época... Y yo cuando escuché... El quinto conjunto... Cantar el espantón... Y tocando... Para la época... No existía tampoco... No existía... Y eran los domingos... Ese programa... Y me acuerdo que a mí... Como decíamos en la época... Me voló la cabeza... Quería conocer a ese músico... Y cuando tuve la posibilidad... De conocerla... Y tú lo encontraste... Fue como... Lo encontraste en la esplanada... En la esplanada... Se lo encontró en la esplanada... Bien típico... Como eso digo la uruguaya... Se lo encontró en la esplanada... Y se pusieron a tocar juntos... Ahí en la esplanada... Principal... 18 y en Guido... Claro... Que estaban las escalinatas... Que estaban... Mateo tocando una albiana... Yo venía a hacer un ensayo... Con Pajarito Calzani... Y yo traía un combo... Y los pusimos a tocar... Y enseguida... Hubo una química... Que en verdad... Yo me le pedí a él... Bueno... Pero te dio la bienvenida... Que sabes... Cuando no te quería dar la bienvenida... No te la daba tampoco... Y para mí era... Jugar... En la liga mayor... Tocar con Eduardo... Viste... Realmente... Ya Eduardo era muy conocido... Aparte cuando jugaba... Las dos... Percusiones de músicos... Porque él era un músico... Y la niña... Claro... Con la guardia... Exacto... Exacto... Y aparte... Con el quinto... Hacia su música... Hacia su... Exactamente... En aquel nuevo eco... Se laburaba mucho... Si... En todos los hoteles... En todas las guardias... Tenía que tocar mucho... A Bossa Nova... Que tocaba increíble... El Mateo... Parecía João Gilberto... De la forma que tocaba... Entonces eso... Como dice Wilson... Me permitía trabajar mucho... De los boliches... Era una música que se consumía... No... Para mí yo tenía la habilidad... De decir eso... De tener a Jordi Verde... Y decía... Y tocaba como Jordi Verde... 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 O sea... Decía... Pero no lo... Eso no se puede hacer así... No es fácil... No se dice fácil... O no se hace... Bueno... Lo decía... Lo decía... Lo decía... Yo creo que bueno... Hemos resumido... Un discaso... Un discaso... No... De la historia grande... De la música uruguaya... Que... Que tenemos que agradecerlos... Porque va a cumplir... En breve... 50 años y es increíble que hayan hecho esto hace tanto tiempo y que se ha permanecido tan intacto como al día de hoy que le haya ganado a aquellos que lo ningunearon lo pongo en la contratada para eso mucha gente, gente que en realidad en algún momento se le acercó a Mateo y después lo respetó y efectivamente claro que Eduardo después tuvo momentos muy difíciles y que la grabación de Cuerpo y Alma fue muy difícil también incluso lo cracharon, no con el nombre pero le sacaron la foto o por lo habían encontrado con Faso la verdad que fue horrible y muchos músicos que en realidad siempre le palmeaban la espalda medio como que tenía lepra y después de eso un poco lo rescata Jaime cuando Jaime vuelve acá lo rescata de estar tirado porque nadie le da bola esa era la realidad y también ganándose una imagen que algunos bueno, esta chiquitina que escribió en la deuda también iba por ese lado que también hay que erradicar digo, jamás Eduardo Mateo tuvo una figura rucosquiana o sea Eduardo Mateo tomaba drogas sí, tomaba drogas conocía drogas sí, conocía pero digo un genio musical que en todo caso no sé, lo puede hablar con mayor propiedad Jorge lo encontraría en las drogas no sé qué pero digo no era un tipo del exceso nunca se quejó nunca se quejó nunca se quejó esto es una prueba de que podía hacer lo que quería lo hizo no faltó nunca estuvo en hora no hubo ninguna discusión tenemos que resaltar eso Luis Mateo lo genial que era como compositor como músico y como persona una persona muy dulce hay que decir que en esos años la mayoría de los amigos directo de él no estábamos en la red sí, eso es verdad eso es un gran bajón y aparte como vos Jorge, chate a mí me dijo la delantera de la máquina de 49 nunca hablaba nunca hablaba a mí me dijo la delantera de 49 increíble de memoria cosas muy muy extrañas pero muy lógicas de Mateo era increíble esas cosas bueno yo creo que es un momento muy lindo que estamos pasando y bueno merecía este encuentro sí, sí yo estoy muy contento y agradecido con vos Jorge y con Eduardo porque nos hayan dejado este disco y la posibilidad para mí hermoso libro es un libro muy divino realmente que hicieron acá está muy lindo y nada la posibilidad de seguirlo escuchando a mí me ayudó mucho en mi vida además de este disco y después todavía la llapa de poder ser amigo de un ídolo de toda la vida porque yo siempre digo a Jorge que bueno me encuentro entre los 3 millones de percusionistas frustrados que siempre agarraba los discos y quería hacer que tocar como él era una cosa imposible para mí y después que el tiempo que era la posibilidad de hoy estar acá sentado y haber pasado fiestas cosas lindas y cosas malas cosas malas no, cosas feas bueno con Jorge la verdad que no lo puedo creer lo más increíble es que Daniel me escribe en la época yo vivía en Francia 2005 Daniel me hace llegar por la idea de hacer de hacer un libro es la única persona que se interesó en este material porque por diferentes motivos no fue no es un disco muy apoyado por la mayoría de los periodistas los periodistas apoyaron otros otros discos de Mateo Daniel se contacta conmigo a Francia para mí con alegría desde el primer momento que Daniel me hace saber que estaba interesado en escribir sobre esto publicar algo hacer conocer un poco más todo lo que fue el desarrollo de este material porque en verdad durante años yo venía a Montevideo y muchísimos periodistas que después se sintieron ofendidos entre comillas que difundían muy poco este material no hicieron nada para mí y vos lo sabés bien muchísimo pasó desapercibido pasó desapercibido porque muchos quisieron exactamente porque lo cajonearon lo cajonearon lo cajonearon no lo entendían no lo entendían no lo entendían lo que lo entendían no lo querían porque es lo que estamos hablando y también hubo otros problemas extra musicales que se presentaron con otros artistas que fueron influyentes durante años exacto y que no estaba muy de acuerdo que se difundiera este material es verdad pero triunfó en el tiempo se editó en Estados Unidos también que era como un debe me parecía a mí se escribieron cosas que no eran ciertas se escribieron cosas que no eran ciertas muchas cosas que no eran ciertas este libro igual y no lo digo por mí sino por Jorge por Eduardo es el primer libro de un disco en Uruguay esta es una colección de discos me parece bárbaro que este libro lo integre este título porque fue el primer libro sobre un disco que se escribió acá en Uruguay y lo digo con orgullo no por haber sido porque yo lo único que hago es editar más o menos lo que hicimos pero muy importante por Eduardo por Jorge fuiste el único que te interesaste en la verdadera historia de Eduardo Mateo como antes este disco lo trabajamos fíjate que antes de que vos empezás a escribir Daniel este disco estaba en un cajón como dice el disco estaba tirado cuando se edita el libro paralelamente a Isa Vivan y Sordo edita más que interesante en CD en CD es que no tenía no tenía ni siquiera tenía una edición en 2006 Mateo Clásico estaba solamente no tenía una edición en CD en 2006 ahí sí sí en realidad nosotros estuvimos también en esa movida y en algún momento intentamos cruzar sellos y empresas y sacar el libro con el disco y ahora están en Estados Unidos y están en Estados Unidos por suerte este disco se encuentra en Estados Unidos en vinilo y en CD en vinilo con la tapa original y la foto de esa foto de Kiki Abay por suerte un coleccionista americano cuando se interesó el Eduardo Mateo creo que llegó dos ¿no? Mateo solo piensa el AME y el Mateo el Rasante el Rasante exacto porque a mí fue el Ciruela Lion Production Lion Production el Ciruela el hijo del Factor que me el hijo grande del Factor Ciruela que vive en Estados Unidos sacó una foto un Yankee de esos locos que va a la quimera claro creo que es un productor que le gusta mucho la World Music en general no sé tengo todos los datos esto es increíble porque es algo que igual lo entienden en todos lados efectivamente porque en un país en serio tendría la y en un país en serio una obra de arte una obra maestra una obra maestra es una obra maestra total sí sí y bueno pero también son parte del Uruguay ¿no? o sea no seríamos nosotros no estaríamos acá reunidos si no fuéramos como somos ¿no? así que bueno nada fue eso que digo fue eso que digo 2006 para que se editaran sí, sí eso lo dice todo pasaron 30 años 30 años para que se editaran se ve que fueron los 30 años que y después la verdad después esas dos cosas naturales decir Mateo soy bien cerámico que es bien pop que está buenísimo y después el esnovismo de decir cuerpo y alma que es un gran disco y digo bueno Mateo va a ser genial siempre pero no voy a tirar al contra pero digo uno mira los tres discos yo los sostengo y después también digo con todos los respetos con lo que hizo Hugo que es la mosca genial o la máquina del tiempo digo todo es genial pero digo como esto no, yo creo que no esto es genial pero me parece que hay como poses ¿no? de esnovismo decir menos pensada me encanta cuerpo y alma me gusta la mosca me gusta a ver con respeto a todo porque Eduardo Mateo es siempre Eduardo Mateo pero las condiciones como dijo Jorge las formas que dos músicos que eso también es importante porque digo cuando tienes cuatro ya tenés que tener ese feeling y ese feedback con cuatro pero acá eran dos y eran realmente entrelazados eran uno exactamente eran dos que eran uno exactamente fue muy pensado muy trabajado trabajado pensado los ocho canales la forma en que se grabó sin ninguna interrupción sin ninguna interrupción con un Mateo para arriba que había recibido una plata con su mejor amigo musical al lado trabajando tranquilo acá todo el año preparando el disco las 100 horas iban de noche como muestran las fotos estaban ellos no suenan los que las bolas igual te digo para mí también hay un disco que es maravilloso que es Mateo Irrada que hicieron me tuvo ese disco eso es hermoso disco el otro día escuchaba unos temas también muy poco difundido muy poco difundido muy poco difundido el otro también una gran obra de arte ese Mateo Irrada también se los aconsejo porque ese ese disco es histórico y ha tenido muy pero muy poquita música merece que ustedes se interesen al material quizás esperemos que este libro sea una puerta para todos aquellos que se interesan en conocer algo más sobre la vida obra de Eduardo Mateo y es muy bueno que se haya reeditado el libro que se reeditara el libro y se incluyeron dibujos que me parece que tienen mucho que ver porque son dibujos que tienen que ver con la iconografía digo yo del pensamiento de Eduardo en general eso de la máquina del tiempo todo eso que él lo dibujó el campo loco y están las letras y era un buen dibujante realmente no hacemos ninguna no queremos yo no tengo propiedad para hablar de eso pero me parece que es muy buen dibujante me parece impresionar la carpeta sus cosas ahí en la carpeta bueno tenía dibujos letras anotaciones y bueno de ahí salieron los dibujos cuando los vimos con enero eran alucinantes y nos hicimos a la idea rápidamente que los teníamos que anexar que valía la pena había que anexar y hacer complementar el libro por esos dibujos que son los alucinantes los gustos son los alucinantes y bueno nada muchísimas gracias por haber venido gracias por que estás antes gracias muy amable gracias